Buen día. Bueno, va a dar unas apreciaciones que me parece que son importantes nuestro Secretario de Seguridad, el ex Comisario Mayor Marcelo Virne, pero antes de decirle que a las 4 y media de la tarde voy a tener una teleconferencia con nuestro Gobernador Acel Quicilló en que le voy a plantear algunos de los problemas de nuestro pueblo y hacerle alguna sugerencia porque va a preguntar en qué situación están los municipios y cómo estamos los 58 municipios que hasta el momento, gracias a Dios, estamos libres de coronavirus con todos los inconvenientes que estamos viviendo. Pero bueno, les quería comentar eso, yo nada más, y lo dejo al ex Comisario Virne, a nuestro Secretario de Seguridad, que diga las cosas importantes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Dos cosas tengo para anunciar. Una, a lo que hacía referencia el señor Intendente ayer, de algunos ciudadanos de Salto que llegaron vía aérea al país de Ecuador. Un señor, perdón, y otro de Brasil. A ciencia cierta, uno solo arribó a Salto, está haciendo la cuarentena en un campo del partido, el resto se está quedando haciendo la cuarentena en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, lo que tengo que decir es que en estos momentos estamos haciendo el corte total de la Avenida Antártida Argentina en su intersección con la Ruta 31. Quiere decir que vamos a tener un solo acceso a la ciudad, que es la Avenida Hipólito Yrigoyen y la Ruta 191, que el operativo va a estar implementado las 24 horas y operarán allí la estación de policía comunal, la patrulla rural de Salto, la dirección de monitoreo y la dirección de tránsito. El otro acceso, que también tenemos la Ruta 32, proveniente de la ciudad de Pergamino, que el operativo se va a hacer en el acceso a Arroyo Dulce de manera primaria y de manera secundaria la vamos a hacer en Salto. Estas son todas medidas que las venimos analizando desde hace un tiempo y las venimos pensando y la rigurosidad de hacer un filtrado especial a la ciudad básicamente se fundamenta en los controles que tenemos que hacer. Estamos teniendo inconvenientes, estamos teniendo inconvenientes, más allá de que estamos procediendo en consecuencia, con algunos medios de transporte que trasladan mercadería desde otras ciudades o de Gran Buenos Aires a Casalto, no están respetando la distancia de los ocupantes en la cabina, está viniendo mucha gente, algunos lo están haciendo con los certificados de circulación muy precarios y no con lo que habilitó el Gobierno Nacional. Así que lo que quiero aclarar para los comerciantes de la ciudad, que son los que tienen que recibir la mercadería, es que no lo vamos a hacer ingresar, por lo tanto tendrán que buscar la manera de proveerse de los elementos fuera de la ciudad. Esto ya lo venimos hablando todas las conferencias de prensa, creo que de nada sirve seguir reiterando lo mismo, de lo que estamos hablando. Lo digo porque es muy probable que a través de las redes sociales más de un comerciante se queje o haga algún comentario en contra de las medidas de seguridad que estamos tomando. Obviamente porque no tienen dimensión de la gravedad del hecho que nos está ocupando a nivel mundial, pero lo que estoy diciendo es que acá es una cuestión de sentido común. Si viene un camión a repartir mercadería, no pueden venir cuatro personas sentadas dentro de la cabina, así vengan de Ineindar, por citar un ejemplo. Entonces, estamos siendo estrictos en esto y los vamos a hacer volver a su lugar de procedencia, o bien que el manipuleo y la transacción comercial la hagan fuera de la ciudad, que busquen un punto en común para hacerlo. Nada, lo que más nos urgía con el señor Intendente es comunicarlo de la Avenida Antártida, porque obviamente ya a partir del mediodía se van a encontrar con que está cerrada, con el cartel señalatorio, el único acceso a la ciudad va a ser la Avenida Hipólito Yrigoyen, donde a su vez hemos instalado un puesto sanitario, o sea que todo lo que entra y lo que sale de la ciudad se va a canalizar por ahí. Obviamente, estamos haciendo lo propio con otros caminos alternativos, calles alternativas, porque la gente busca sortear el control y ingresar igual a la ciudad, pero bueno, en lo que está a nuestro alcance ya lo estamos haciendo con el corralón municipal para que esto no pueda ocurrir. La Avenida Antártida entonces queda cortada, pero hay que considerar también que hay habitantes de nuestra ciudad que trabajan justamente en empresas de salto y que transitan justamente por esa avenida. ¿Qué control se hace al respecto? Van a tener que ingresar, entrar y salir por la Ibanía y por el Torigoyen.